Pado, porque cantar con tristeza, porque sus ojos cerrados, un amor de creación, por eso canta, por eso crea. Pado, pado, porque me faltan sus ojos, pado, porque me falta su boca, pado, porque se fue por el río, pado, porque se fue por la sombra. Pado, pado, porque me faltan sus ojos, pado, porque se fue por la sombra.